cómo poner las letras más grandes en samsung galaxy m 11 si quieres poner las letras más grandes en tu m 11 y no sabes cómo hacerlo en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas poner las letras más grandes en tu m 11 lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro de ajustes ahora que estamos dentro de ajustes tenemos que bajar hasta el apartado de pantalla cuando encuentres pantalla entras dentro de pantalla una vez que estés dentro de pantalla tienes que bajar y entrar en tamaño y estilo de fuente y aquí simplemente en el apartado de tamaño de fuente deslizamos hacia la derecha para poner las letras más grandes y así sería espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería un me guste que te suscribieras hasta la próxima